Para realizar nuestro trabajo, las instituciones públicas generamos una serie de residuos sólidos que van a contaminar el mar, los ríos, los territorios, y por eso tenemos que hacernos responsables para no seguir perjudicándonos a nosotros mismos. Tengo el gusto de anunciar que este 5 de junio el Parlamento, por acuerdo de la Mesa Directiva, empezamos a implementar el Plan Perú Limpio, una iniciativa que buscará reducir, disponer y tratar de manera adecuada los residuos sólidos para que no contaminen más. Esperamos que todos y todas quienes laboramos o asistimos al Parlamento hagamos nuestra esta iniciativa que está en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Como Estado, nos corresponde dar el ejemplo por un Congreso con responsabilidad ambiental. En el Día Mundial del Medio Ambiente, desde el Congreso de la República, les pedimos conservar el planeta. El planeta es el lugar donde nosotros vivimos, donde viven nuestras familias, donde vivirán nuestros hijos y nietos, y por ello debemos conservarlo. Es por ello que en este día, el Día Mundial del Medio Ambiente, de que tenemos que pensar de forma responsable y cómo podemos trabajar, actuar y convivir de forma responsable con el planeta. En este Día Mundial del Medio Ambiente, les pedimos, piensen en la naturaleza, piensen en el derecho del medio ambiente, que es un derecho colectivo, pero sobre todo, es el lugar donde nosotros vivimos. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente y del Congreso, pensemos responsablemente. de los Cáceres de la Real Hai. Gracias por ver el video.